de manera literal se cargaron más de un millón 700 mil soles de las arcas de un pequeño municipio y por esa razón hoy irán a juicio a los responsables de tan bochornoso hecho se les imputa los delitos de colusión agravada y negociación incompatible el caso que en febrero del 2021 este programa presentó como un grave hecho de presunta concertación y favorecimiento entre el alcalde y algunos funcionarios de la municipalidad del distrito de piscuyacu con contratistas o proveedores quienes valiéndose de perfiles de proyectos y expedientes técnicos se llevaron de este municipio un monto total de un millón 780 mil soles en perfiles que hoy no le sirven a esta nueva gestión el tema que hoy desempolva este programa es porque el juzgado de mariscal cáceres juanjui ha dispuesto requerimiento de acusación contra melo pérez fernández ex alcalde del distrito de piscuyacu provincia de guayaga en calidad de autor y contra las personas de jose hans bartra del águila mac selenberg barrera y suiza y rolando y suiza ramírez en calidad de cómplices primario por la presunta comisión del delito de colusión agravada y por el delito de negociación incompatible en agravio de la municipalidad distrital de piscoyaco que la mayoría de esos expedientes en realidad técnicamente no están bien sustentados para determinar el objeto del proyecto no es decir por ejemplo hay canchas sintéticas hay plazuelas hay estelosas deportivas que en realidad una gestión antes de plantear un expediente técnico como manda la normativa del invierte lo primero que tiene que que darse cuenta es que el terreno se encuentra saneado físicamente no si yo no puedo hacer un expediente donde que el terreno primero no tengo disponibilidad el terreno porque no existe un saneamiento físico legal no sé si el terreno es propio de un tercero no tiene una partida registral entonces desde ese primer punto lo que he podido observar en la mayoría de expedientes que se ha mandado a hacer en ese momento no contaban con el registro del saneamiento físico legal no entonces desde ahí nada más ya tenemos un criterio deficiente de haber hecho tanto cuántos expedientes no justamente por esas razones los argumentos que la fiscalía provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios de mariscal cáceres como responsable de las investigaciones ha plasmado en este requerimiento de acusación los hechos concomitantes del caso donde señalan al acusado nelo pérez fernández de ser quien desempeñó como alcalde de la municipalidad de piscoyacu durante el periodo enero a noviembre 2020 y quien habría concertado con los acusados jose jans bartra del águila mac selimber barrera y suiza y rolando y suiza ramírez con la contratación de los servicios de elaboración de 29 perfiles y 29 expedientes técnicos la fiscalía señala que para eso increíblemente el alcalde nelo pérez fernández se prestó al hecho al elaborar personalmente los contratos y adendas por servicios de elaboración de perfiles y expedientes técnicos que nunca sirvieron es más la ex autoridad edil elaboró y suscribió los términos de referencia pese a que no le correspondía elaboró y suscribió cuadros comparativos de cotizaciones recibió por formas para sólo aparentar la pluralidad de postores e incluso llegó a insertar según la fiscalía información falsa asimismo la fiscalía señala que el ex alcalde concertó con los acusados para que sus propuestas no superen las ocho unidades impositivas tributarias o uites para así evitar el proceso de contratación conforme a la ley de contrataciones del estado afectando en demasía a un pequeño municipio nosotros al inicio de gestión pues hemos encontrado una municipalidad totalmente en decadencia porque número uno no existía pues este los sistemas administrativos no es más no había ni internet se debía de luz ya nos cortaron este electro oriente me acuerdo que nos envió una notificación de corte se debía de tres meses de luz se debía a la sunat se debía a la sunat no y este excepcionalmente los proyectos que se había dejado pues la 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 gestión actual de esos proyectos no ha tocado ni uno solo todos han sido proyectos elaborados nosotros el año pasado hemos hecho puentes pontones hemos hecho mejoramiento de salud hemos hecho este el tema de carreteras pero no hemos tocado ni un solo expediente que ellos han dejado dado que las deficiencias y los altos costes que era levantar esas conservaciones para poder seguir con esos expedientes y con esos códigos de inversión no ahora porque más está un totalmente un desastre la municipalidad porque la contraloría pues está totalmente abocada a revisar las obras paralizadas de semana de josé olaya de la primavera el mismo la misma casa municipal o el local municipal de la entidad tiene ya fallas en su proceso constructivo tiene grietas en las paredes por todos lados filtra el agua no ha existido una buena conexión de electricidad no sea etcétera etcétera de no tenía un sistema de archivos que debería hacer no como debería hacer porque son documentos que se tienen que custodiar por la municipalidad no tenía implantado el sistema de control interno que nosotros actualmente lo estamos implantando no vamos a un 70 por ciento del sistema de control interno y otras de las deficiencias es que también los instrumentos de gestión estábamos totalmente desactualizados o no había quiere decir que la gestión pasada de don melo pérez fernández y de su gerente municipal christopher milton ruiz gonzález habrían dejado de cabeza a este municipio peor aún cuando el ex alcalde decidió según investigaciones fiscales concertar para entregar se entiende que de manera irregular 30 servicios de consultorías a favor de max ellenberg barrera y suiza disgregados en 24 perfiles y seis expedientes técnicos es más 25 servicios de consultoría disgregados en dos perfiles y 23 expedientes técnicos a favor de jose hans bartra del águila y tres perfiles técnicos a favor de rolando y suiza ramírez producto de todo eso la municipalidad de piscuyaco en la gestión de nelo pérez fernández llegó a pagar 834 mil soles a jose hans bartra del águila 878 mil 800 soles a favor de max ellenberg barrera y suiza y 67 mil 200 soles a favor de rolando y suiza ramírez haciendo un perjuicio económico a la municipalidad de un millón 780 mil soles razón por la que irán a juicio que tiene que ver mucho acá cómo ha enfocado su investigación el representante del ministerio público por algo es el director de la investigación él tiene que demostrar en esta etapa intermedia en el control de acusación cuáles son los medios los medios probatorios y la utilidad y su pertinencia para poder pasar al oficio oral para que pueda armar un cuadernillo de debates el juez de investigación preparatoria y pasar ya en este caso al colegiado pero de acuerdo a lo que estaba mirando y he podido leerlo poco gonzaga de lo que me has podido pasar la información considero de este es un punto de vista personal claro como abogado y especialista en temas temas penales existen indicios reveladores para poder pasar a oficio oral y esto considero que se va a determinar ya en el en la etapa de juzgamiento en este caso con el colegiado por eso con resolución número 2 del 19 de marzo del 2024 la corte superior de justicia de san martín c de zapozoa resolvió citar a audiencia preliminar de control de acusación para el día martes 7 de mayo dos mil veinticuatro a horas 10 am al exalcalde pérez fernández a jose jans bartra a max el invern barrera y a rolando y suiza para eso tiene que demostrar el ministerio público la la colusión que ha existido entre entre los coacusados entonces para eso es la etapa intermedia yo he podido leer parte de la documentación que me es que me has podido pasar y desde la defensa técnica ya y con la poca experiencia o regular experiencia que tenemos considero que esto se va a debatir en una etapa de juzgamiento para que el colegiado pueda determinar la responsabilidad o la inocencia en este caso de los acusados hasta con todo lo demostrado podemos decir que el sustento fiscal sería casi irrefutable y que las partes involucradas tendrían que rezarle a todos sus santos para poder desbaratarla el caso muestra también que un municipio grande o pequeño no es chacra de nadie no se puede manejar su administración al libre ante casa al cirro silujino